Hola, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Estás bien? Fenomenal. Recupera el aliento, ¿eh? Por supuesto. Ponte bien, así a gusto. Hola, gorgorito, ¿qué tal? Que, bueno, pues nada, tú en cuanto a eso, tranquila, porque te voy a leer una adivinada. Ah, qué bien, qué suerte. Bueno, ¿estás preparada? Preparadísima. Espérate, me voy a concentrar, que tengo una hermana jamela, a ver si telepáticamente ella me ayuda. A ver, Poli, ya, venga, ayúdame. Venga, ya. Muy bien. Bueno, pues escúchame con atención. Exagera sin mentir, aumenta sin engañar, puede quemar un papel sin ningún fuego inicial. ¿La llama? Cuando puedas tu gorgorito. ¿La llama, la acerilla, el mechero? No, tranquila. Tienes que poder. Exagera sin mentir, aumenta sin engañar, puede quemar un papel sin ningún fuego inicial. A la lupa, la lupa, bien. Pero me dé un beso. Ay, venga, pa'cá. Pero qué alegría. Toma, esta es la llave. Ay, qué bien, la primera. La meta no poder bajar y celebrarlo con tus compañeras. Venga, muchas gracias. Lo comenté otra vez a verte, seguro. Hasta luego. Se fue la concursanta. Conozco que me da pena porque, al fin y al cabo, me gusta la compañía, aunque sea de los concursantes. ¿No te va cambiando el carácter? ¿No te va cambiando el carácter? ¡No te va cambiando el carácter! ¿No te va cambiando el carácter? Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. I'm expecting a man from Harrods bearing a shark-skin duvet. Come on up, Mayor Hartes. Come on up there. Hello. Hello. You're not from Harrods. You're definitely not from Harrod. No, Harrods. . Not Harrods. No. Well, that's good. Listen, I had just been reading about pirates in the 18th century, do you know how much it cost them to have their ears pierced. I have no idea. This is a terrible price, actually. A buck an ear, Estas dos dólares por el perro, eso es lo que yo pensé. Ahora, tú estás aquí para una riddle, ¿no? Sí, sí. Si te has guessed la palabra, te obtienes la clave. Si te has guessed errado, te va en el C. Y solo tienes que salir de la santa para darme la respuesta. ¿Los? El más que te lo llevas de mí, el más grande me parece que te obtener. Es difícil obtener uno en uno. ¿Cómo? Oh, mi querida. ¿Vale? Quiero, Dios mío, quiero, 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 quiero tener la clave. Gracias. Oh, many congratulations. Gracias. Yeah. Ah, es interesante, ¿no? I was only thinking this morning about oysters and about the first man who ate an oyster and I would so like to meet him, but of course he died last year. But just imagine the intense sense of curiosity. The brave, just imagine the teeth he had. And was he talkative? Because oysters aren't. Now, I scrabbed a girl we caught, but I won't tell her. Goodbye. The brave, too. The brave, too. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!